Salimos aquí de las cámaras del compa Paco y del lado del compa Erga, del compa Beto traemos aquí unas cancioncitas inéditas 100% de Caballeros de Cozalá esto queda por nombre, como entra un virus Márquenle compa Brian poco a poquito así como entra un virus te fuiste adueñando de todos mis suspiros cada vez que te miro más y más hay latidos queda mi corazón cada vez que estás conmigo yo no comprendo como es que pasó si yo no deseaba tener ningún amor ahora no podemos estar sin ninguno así como el once no puede sin el uno como deseo estar yo contigo para poder darte de besitos el tiempo pasa muy despacito yo ya te extraño y aún no has partido fue algo muy pero muy de repente simplemente enamoré perdidamente no comprendo si fue tu forma de ser o en la manera que brindaste tu querer yo no comprendo como es que pasó si yo no deseaba tener ningún amor ahora no podemos estar sin ninguno así como el once no puede sin el uno como deseo estar yo contigo como deseo estar yo contigo para poder darte de besitos el tiempo pasa muy despacito yo ya te extraño y aún no has partido yo ya te extraño y aún no has partido